Buenos a todos chicos, bienvenidos al canal de Solon Droner. En el vídeo de hoy os traigo a la nueva integrante de la familia que es, pues, una cámara de vídeo para que mejoremos los vídeos en el canal. Es la Canon EOS 2000D. Quedaros y os sabréis especificaciones de esta cámara. Bueno, después de una semana sin subir vídeos, he estado fatal, sigo estando malo, por eso tengo esta voz. Pero bueno, ahora que me he mejorado un poco más, volvemos a subir vídeos. Tengo una cosa, ¿vale? Que os gustará, que tiene que ver con el aeromodelismo y no de drones, ¿vale? Lo he comprado y ya lo veréis en el siguiente vídeo, muy chulo. La verdad, lo estoy probando y os enseñaré en el próximo día, en el próximo vídeo, lo que es. Bueno, pues lo primero de todo es esta bolsa, ¿vale? Esta es la bolsa de transporte de la cámara Canon. Bueno, una bolsa de transporte, ¿vale? Hay que decir que la cámara tiene un precio de 400 euros, ¿vale? Lo cual está muy bien para una cámara, bueno, ya veis la bolsa, ¿vale? Vamos con lo que os importa a vosotros, ¿vale? La he comprado para mejorar mucho los vídeos, porque con esto mejorarán un montón, ya lo veréis. Bueno, lo que tenemos aquí es el cuerpo de la cámara. El cuerpo, la verdad, es que el cuerpo está hecho en un plástico, pero no es plástico de esos que digáis. Guau, qué plásticos, o sea, no, 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 para nada. Es plástico, el cual... El cual se nota muy resistente, ¿vale? Ya veis, tiene su propia pantalla para ver las fotos, ¿vale? Aquí un montón de modos, tiene el modo para subir la ISO, bueno, estos son ajustes para subir la ISO, el autoenfoque, cambiar tiempos, zoom, los distintos modos, ¿vale? Aquí tenemos el botón de ON y OFF, solamente tenemos... A ver si también tenemos el FLASH, solamente tenemos que hacer así. Y yo la llevo en manual, prefiero hacer fotos en manual, ¿vale? Pero lo tenemos aquí, lo podemos tocar todo, la ISO, la obturación, el diafragma... Lo podemos tocar absolutamente todo, ¿vale? Tenemos aquí más modos. Tenemos modo manual. Modo autoenfoque con prioridad abierta, ¿vale? Tenemos un montón de modos. Por lo que más destaca esta cámara es por esta, por la escena inteligente automática. Este modo lo que hace es todo lo que tenemos en manual nos lo gestiona la cámara por sí sola, ¿vale? O sea que solamente tendremos que preocuparnos de hacer la foto. Bueno, seguimos con los modos. Un montón de modos, sin FLASH, ¿vale? Hoy he vuelto al modo manual. Al revés. Ahí, sin FLASH, creativo automático, para rostros, para paisajes. Esto es para primeros planos, si queremos captar detalles. Comida. Y lo último de todo es el vídeo, ¿vale? La voy a apagar porque lo siguiente va a ser enseñaros el objetivo. Bueno, pues este es el objetivo. No venía con el parasol. El parasol lo compré yo aparte. Así la cámara monta ahora mismo una SD de 64 GB, la cual compré yo. La que venía era de 32, ¿vale? Pero nos va a valer para todo, ¿vale? O sea, absolutamente para todo. Para ello, para mejorar tanto la velocidad como tener más espacio, le he comprado una de 64 GB, una Panasonic, ¿vale? Bueno, mira, la forma para abrirlo y la batería, para abrir la batería es aquí. Tenemos una puertecita, abrimos la pestañita y aquí tenemos la batería. La batería es muy fácil de escuchar, no hace falta que hagamos nada en particular, solamente la quedamos allí y sale la batería. Aquí tenemos la batería oficial de Canon, todo por supuesto, es una Canon. Tenemos una batería de 860 mAh, 7,4 voltios, ¿vale? La carga de esta cámara son alrededor de unas 4 horas largas, ¿vale? Yo le he puesto 4 horas largas estando totalmente descargada y, pues, en 4 horas largas se me ha cargado total. Bueno, en el modo automático, ¿vale? Antes de todo, voy a dejarlo en automático, en el manual, perdón. Tenemos flash integrado, ¿vale? Este flash pone 100 metros de longitud, lo cual no es real del todo porque yo he hecho fotos y el flash no me ha llegado a los 100 metros. Para eso tengo esto que tengo aquí, que es con lo que estaba grabando, que son bastantes lúmenes de potencia, ¿vale? Y es un flash aparte para poner aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, os voy a enseñar cómo sale el flash. Ahora, ¿vale? Está encendida. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Tenemos el flash integrado, le voy a quitar esto. ¿Veis? Ahora mismo no ha salido nada porque no tiene un objetivo, pero... Ahí tenéis el flash, ¿vale? En el automático, lo que hace es, si necesita flash, por ejemplo, pues también va a ponerle flash. Y en el manual pondremos el flash cuando nosotros queramos. Bueno, a lo que está... A lo que está... Tenemos el cuerpo por un lado. Y tenemos el objetivo. El objetivo es un 18-55 con posibilidad de autoenfoque y enfoque manual, ¿vale? Aquí tiene la pestañita, ahora mismo lo tengo yo en autoenfoque porque en el enfoque manual os enseñaré yo luego cómo gasto el enfoque manual. Pero tenemos un 18-55 sin el parasol, ¿vale? El parasol, la verdad es que me costó muy barato y es muy efectivo. Le quitamos la tapita y aquí tenemos el ojo, ¿vale? Aquí tenemos el objetivo. Ahí lo tenéis. El objetivo es este tipo de enganche, ¿vale? Si queremos adaptarle otros objetivos que no sean Canon, vamos a tener que comprar un adaptador a puesta, ¿vale? No nos van, por ejemplo, objetivos de Nikon o de Sony. Lo digo porque yo ya lo he intentado y no ha sido posible. Es tan fácil como pestañita, pestañita, buscamos pestañita, giramos un poquito y que haga clic. Y aquí ya tenemos la cámara montada. Vamos a encenderla y os voy a enseñar lo del modo de vídeo. Ahí la tenéis. El modo de vídeo lo tenemos ahí. Bueno, se ve un poquito. ¿Veis? Ahí me veis a mí. A través de la cámara. También en el vídeo. Uy, se ha enganchado. En el vídeo le podemos poquetear también. Ajustes, ¿vale? No van a estar los ajustes como, por ejemplo, el flash. No van a estar, no va a estar, ¿vale? Porque es, en el modo de vídeo no se puede ir con lo que tendremos que complementarle el LED, ¿vale? Por eso he comprado el LED para poder hacer el vídeo, ¿vale? Bueno, pues, lo más importante. Yo la gasto para vídeo. El modo de vídeo es un 1080 cinemático. O sea, es un 1080 mejor que el de los móviles. Bueno, mejor que el de los móviles. Estaría a la altura de los mejores móviles, ¿vale? Pero también tenemos el 1080 cinemático. Lo cual nos va a hacer tomas, cuando hagamos con ella tomas, mucho más suaves. Mucho más se va a fijar en los detalles. Todas estas cosas, ¿vale? Es una cámara muy buena para principiantes. Yo la compré para empezar en la fotografía, además de los drones, como ya sabéis. Para empezar también en la fotografía de tierra. Porque mi interés es tener los dos, ¿vale? O sea, poder intercambiar fotografía de tierra y fotografía a ella. ¿Vale? Bueno. Pues el precio son 400 euros, como ya he dicho antes. Y la verdad es que es una cámara muy buena para vídeo. Tenemos un montón de filtros también para poner mientras realizamos el vídeo. Tenemos cámara lenta. Podemos ver las fotos en la LCD, en la pantalla LCD, ¿vale? Y acercarlas, por ejemplo. A ver. Ahora mismo no tiene nada. O sea, que no os voy a poder enseñar ningún tipo de foto. No, no tengo ninguna. Pero podemos acercarlas con zoom. Podemos hacer un montón de cosas. El modo de enganche, por ejemplo, del LED. Va a ser de esta forma, muy fácil. Tiene aquí una... Como una twerk kit, ¿vale? Simplemente metemos. Apretamos. Y ya tenemos puesto el LED. Que la verdad es que el LED alumbra un montón. Como veis, alumbra bastante. Para apagarlo. El LED también se compra aparte, ¿vale? Y se carga mediante un USB. Perdonad. Bueno, más cosas destacables de la cámara. Tenemos función NFC, ¿vale? Para poder conectar el móvil. Solamente para pasarnos las fotos. Pegamos el móvil con la función del NFC. Que tiene en nuestro poder de móvil. Y con la aplicación de Canon. Podemos pasarnos las fotos. Para editarlas. Sin necesidad de... Necesitar poner un USB. O una tarjeta. Podemos hacerlo mediante eso. Si no lo queremos pasar, como yo. En el portátil. Pues con un adaptador USB. ¿Vale? Para un microSD. No lo ponemos. Y tenemos todas las fotos. Tenemos un botón de extracción rápida del objetivo. Simplemente le damos. Y sacamos. ¿Vale? Más cosas a destacar de la cámara. Tenemos para ponerle también un trípode. Lo enganchamos. Y ya está. Y la cámara queda totalmente cubierta. Tiene función para detección de ojos rojos. O sea. Lo de que nos hacemos una foto y nos salen los ojos rojos. Pues fuera. Con esto nos lo detecta. Y nos lo elimina. Tiene un montón de filtros creativos. ¿Vale? Entonces podemos poner un filtro alrededor de la foto antes de hacerla. Incluso nos ponemos el filtro. Y pues podemos luego darle un color que nos guste más. ¿Vale? Bueno. Y otra cosa destacable de la cámara es. ¿Quién nos va a hacer vídeos a intervalos de 12 minutos? ¿Cómo es así? Pues vamos a grabar 12 minutos. Va a cortar el vídeo. Otros 12. Otros 12. Otros 12. Y ahí ya los vídeos que tengamos. ¿Vale? Por ejemplo. Si queréis hacer vídeos muy largos. Por ejemplo. De paisaje o un timelapse. Por ejemplo. Que se utiliza mucho este tipo de cámaras. Para hacer timelapse. Para hacer algún cortometraje. ¿Vale? Pues con esta cámara. Pues tendremos que ir controlando eso. 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos. Y ahí podemos grabar todos los vídeos que queramos. Pero con intervalos de 12 minutos. Y bueno. Poquito más. Os podría explicar. Funciones tipo de obturador. El rango dinámico. Todas estas cosas. ¿Vale? Pero quedaría un vídeo muy largo. Lo básico. Para saber lo que tiene. Son. Mucha calidad. Por poco dinero. Para empezar. ¿Vale? Como ya os digo. 1080 cinemático. Para vídeos. Ahora unos compañeros y yo. Estamos pensando en hacer un cortometraje. Que va a ser a largo plazo. ¿Vale? O sea que. Se va a utilizar esta cámara para grabar el cortometraje. Además del Mavic. Y otros drones que me compré. Por supuesto. Pero aún falta mucha cosa que sacan en este canal. ¿Vale? Y bueno. Pues. Espero que os haya gustado este vídeo. Si necesitáis algo. Si os preguntáis algo de la cámara. Que no haya dicho. ¿Vale? Pues. Simplemente. También tengo. Objetivos. ¿Vale? De macro. Son. Los macro. Que son. Para. Cosas mínimas. Por ejemplo. Un pelo. Una hormiga. Una mancha. Que queramos sacarla. Con. Mucha. 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 Resolución. Pues. Para esto. Tengo estos objetivos macro. Pero. Si queréis que los enseñe. Haga. Algún día. Algún vídeo. Además de drones. De fotografía. Pues. Solo tenéis que pedirlo. Bueno. Ya sabéis. Si os preguntáis algo de la cámara. Solo tenéis que preguntármelo. Por comentarios. Que yo estoy siempre. Contentísimo. De. Responder a todo el mundo. Y ahora ya. Va a haber. Muchos vídeos en el canal. Porque. Quiero subir mucho contenido. Al canal. De. Muchas cosas. Así que bueno. Todo relacionado. Por supuesto. Con la fotografía. Y sobre todo. Con los drones. Ahora si me despido. Espero os haya gustado. Dadle like. Suscribiros. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta otra. Adiós.